El siguiente video compila las rana frases y rana clips pedidos durante la temporada 9 Recuerda que puedes pedir tu propio clip de estos donando 2 dólares en Patreon Puede ser la frase que gustes, la escena que gustes o que mis personajes hagan lo que quieras Pero debe ser en corto, muchas gracias por su apoyo Recuerden que todo esto se recaba de aparecer ranito en la película El lado oscuro es fuerte en mí, porque estoy un Sith The dark side is strong in me, for I am a Sith Te amo Hace mucho tiempo en una tierra distante, yo Aku el amo de la oscuridad Desencadenó un mal indescriptible Pero un tonto guerrero samurai que blande una espada mágica decidió oponerse a mí Pero antes del último golpe, abrí un portal en el tiempo y lo envíe al futuro Donde mi maldad es la ley Ahora, el tonto intenta volver al pasado Y alejarse del futuro que soy yo Aku ¿Qué ha sucedido mi culito? Un pastel de cumpleaños ¿Y de quién es el cumpleaños? De un pastel de cumpleaños ¿Y de qué es el pastel? Un pastel de cumpleaños No, 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 no te atrevas Que no me atrevas, que no me atrevas aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!